Barrera de 4 en el Atlético de Madrid, el portugués que se encamina al lanzamiento, acción peligrosa para el Madrid y va Cristiano... ¡Gol! Marca el Real Madrid, marca Cristiano Ronaldo, la pelota golpea a la barrera, le cambia la trayectoria. Ayano Blanc, primero del partido en el Calderón, marca Cristiano Ronaldo, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 1. Ahí Cristiano, cogiendo aire, el disparo... ¡Gol! 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 ¡Golazo de Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Marca Cristiano Ronaldo de lanzamiento directo de falta! Caminando hacia el 70 de partido, el Cristiano Ronaldo marcó el gol que ha vuelto a desatascar el partido, ahí va Cristiano, el golpeo... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol! Inamoran el marcador. Se prepara Cristiano Ronaldo. Va por la falta el portugués. ¡El gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Real Madrid! El gol de Cristiano Ronaldo. El gol de falta directa. Impresionante. Como la puso Cristiano allí donde no podía llegar nadie. Concentración absoluta en CR7. Ahí va Cristiano. Le pega a Cristiano. ¡Gol! Golazo de Cristiano Ronaldo. En el silbato. Ahí va Cristiano. Le pega a Cristiano. ¡Golazo! Golazo. Golazo de Cristiano Ronaldo. Lanzamiento impecable del portugués. Discute Alberto Tierra Ballenco. Da el ok. El colegiado. Hacia la pelota. Cristiano. El golpeo. ¡Gol! ¡Gol! Casi 76 de partido. 4 a 1. Hacia la pelota, Cristiano. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Cristiano Ronaldo. Hat-trick del portugués. El golpeo marca de la casa. La pelota subió y bajó a la velocidad del rayo para batir a Claudio Bravo. 5 para 6 de la segunda mitad. Sigue el 0 a 0. Es el partidazo. Estamos en el Martínez Valero. Jornada 6 de la Liga BBVA. Le pega a Cristiano. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristiano! Se coló el balón entre la barrera. No atinó a despejar. Manu Herrera acabó entrando la pelota. Marca el primero el Madrid. Marca Cristiano Ronaldo en el 51. La portería de Gorka. Le pegará la pelota a Cristiano. Ahí va el golpeo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! Aprovechó la primera oportunidad del encuentro del Real Madrid. Estupendo, fabuloso lanzamiento de falta de Cristiano. Concentrado Cristiano Ronaldo. El ritual de siempre para lanzar la falta. Toma aire el portugués. Situada la barrera. Suena el silbato del colegiado. Le pega a Cristiano. ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! No precisó potencia en esta ocasión. La colocó como si fuera en tiradíneas. ¡CR7! Ya lo probó en la primera mitad el ex del United. Es una falta muy pero que muy lejana. El golpeo de Cristiano Ronaldo directamente a portería. Gol, 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 gol. Del Real Madrid. El trayazo, el misil, el obús tremendo de Cristiano Ronaldo. Ah, sí, el balón, el portugués, el zambombazo. Gol, 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 gol. El Madrid, esto va de golazo. Soy Alberto, equilibra el partido, el equipo de Carlos Ancelotti.